Y aparte de todo ello, es un equipo que tiene mucha experiencia en la división de honor. Este equipo, Guernica, jugó en su día. La transformación, los primeros puntos para Guernica, tres arriba. ...de todo un año. De nuevo la touch del equipo vasco, bien ejecutada. Avanzando ahora también, usando a los hombres más poderosos, el conjunto basurde. Hablábamos de la fuerza del equipo cántabro, de momento, haciendo valer la suya también. Qué gran molde el equipo. Avanzando con la mold marcial, bien jugada ahora. Y hay ventaja, de golpe de castigo. Silla bonga para Gaizka, que bien lo están haciendo, viene el ataque. Y se va hacia el ensayo. A puntito de conseguir el primer ensayo. ¡No! ¡Ensayo! Vasco, que de momento, con ese tiro a palos, de nuevo de Silla bonga Masuko, el sudafricano. Que sin problema suma los tres primeros puntos para su equipo. Y el sudafricano, que... Y el sudafricano, que... Silencio, Seppu. Tarloa, que se lo estará viendo seguro. A Yumba, un haz de laia. Que son exjugadores ya del equipo basurde. Y buenos amigos y compañeros. Ojito, porque va a sumar nuevo ensayo. Lo consigue Iker o la ETA. De nuevo el disparo entre palos, que va a hacer para adentro. De nuevo Eder Martínez, que pondrá ese oval volando. Volando el jugador de Guernica. Y de nuevo Alamol. Y de nuevo la superioridad, que juega un papel importante avanzando Guernica. Que quiere ese tercer ensayo. Que en estas alturas de partido puede ser importantísima. ¡Conseguido! ¡Conseguido! Y de nuevo lo consigue nada por su afición. Volvemos a lo que está ocurriendo en el directo. Porque Senue vuelve a formar esa MOL favorable Independiente. Veremos ahora bien gestionada, bien ejecutada por parte del equipo cántabro avanzando. Y hueco. Lo va a hacer bueno. Ese dorsal número 13. Era Thiago Romero que va a llegar. ¡Y lo consigue! El primer ensayo para Independiente. Queda menos. Vensará. Guernica haciéndolo bien en defensa. Sin una idea o sin un planteamiento muy claro Independiente. Ahora percutiendo va a conseguir el hueco. Lo va a hacer bien Thiago Romero. De nuevo avanzando en una posición prometedora para conseguir ese ensayo Independiente. Moviendo ahora bien el oval. Cerquita ya de la línea de ensayo. A puntito de conseguirlo. Independiente cerrando bien. Ahora sí que lo va a conseguir dentro. Y en esa circunstancia está saliendo mejor parado el conjunto basur de los vizcaínos que van a la carga. ¿Qué quieren? ¿Por qué no finiquitar consiguiendo un ensayo? Y eso sí ya dejaría todo prácticamente hecho. Y lo va a conseguir. Nuevo ensayo de este dorsal número 7 del vizcaín. Y ahí está la fiesta del conjunto basur del año 2021. Cambiaron el rumbo. Cambió la dinámica. Luego rápidamente volvieron a tener dificultades. Se vieron inmersos en una situación muy complicada. Salvaron el cuello en la última jornada con esa... Con esa... Pero que han sabido recomponerse. Componerse, luchar, pelear y encontrar hasta llegar a esta circunstancia. La última posesión, uno de los últimos instantes que va a tener Independiente. Que lo está dando todo. Que no le... Están bajando la cabeza. Que quiere luchar hasta el final. Luchando hasta el final. Un 10, pero... Absoluto en cuanto a actitud para Mazabi Independiente. Y hasta aquí hemos llegado. Final del partido en Pepe Rojo. Bienvenido Vizcaya Guernica.